La canción de Vicente Feliú Santiago tiene ya editado un disco hace apenas unos meses y esperamos que pronto Vicente pueda hacerlo también en la Argentina porque este, créeme, realmente es muy bello Bueno, ahora una canción Juntos, los Feliú, para Bárbara Hay una armónica en la canción esta, pero está en el hotel Se me olvidó, así que ya no se toca armónica Siento que tus destellos ahogan mi brisa Mi brisa que presiento inagotable azul infinita Límpida brisa del irismo inevitable Soplo de sueños que en mi versión se derraman Si de mi voz florece la canción motivo de tu tal Si de tus ojos nace la bondad De abrirme en el verso un palpitar No me dejes ir Siento que tus destellos ahogan mi brisa Mi brisa que presiento inagotable azul infinita Límpida brisa del irismo inevitable Soplo de sueños que en mi versión se derraman Si de mi voz florece la canción motivo de tu tal Si de tus ojos nace la bondad De abrirme en el verso un palpitar Si de tus ojos nace la bondad De abrirme en el verso un palpitar No me dejes ir No me dejes ir La armónica esta noche se la pondrá León Gieco seguramente A este tema Santiago Feliu Quizás el más nuevo de la nueva trova cubana Vicente Feliu Quizás uno de los fundadores de la trova cubana Hermanos ellos Su paso por la Argentina Y su paso en nuestro programa para hacer una compañía Muchas gracias